Pregunta otra vez, pregunta otra vez, ¿cómo es? Una tievita con el come chique, el come arepa ¡El viola pollo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso señores! ¿Cómo te sientes en una cosa tan maravillosa que no es? ¡Ay, yo no le quiero cuidar! ¡Tú sabes cómo es loca aquí con el corillo! ¡Un saludo, un saludo pa' aquí allá, coñazo! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y todos esos malditos cocolos que están del otro lado! ¡Oye, ay! ¡Ay, ay! ¡Un saludo a los tibes de Huachupita! ¡Jajajaja! ¡El viola pollo! ¡El viola pollo! ¡La ola pollo! ¡Bueno, párate! ¡Qué maldito! ¡Los muñeos! ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Que está loco! ¡Mira, mira Nelson the pretty boy! ¡Que pasa! ¡Oye! ¡La ola es 3! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! 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 S.U.G, S.U.G, S.U.G.